Bienvenido, bienvenida a esta sesión especial de meditación con mente consciente. Hoy quiero compartir contigo una práctica realmente única y poderosa. La meditación llave de oro. Esta meditación es una herramienta increíble para desbloquear un estado de calma, claridad y serenidad en tu vida. La meditación llave de oro se basa en el principio de dirigir nuestra atención y energía hacia un concepto elevado, lo que puede transformar nuestra percepción y experiencia en la vida cotidiana. Esta práctica es más que solo un ejercicio de relajación. Es una invitación a explorar las profundidades de tu ser y descubrir un refugio de paz y sabiduría dentro de ti. Si esta meditación resuena contigo, te animo a practicarla durante varias noches. La repetición es clave para profundizar en su efecto y realmente experimentar la magia que puede ofrecer. Cada noche, al adentrarte en esta meditación, podrás descubrir capas más profundas de tranquilidad y comprensión. Me encantaría saber cómo te sientes después de practicar esta meditación. Por favor, comparte en los comentarios qué te pareció, cómo te afectó y qué tipo de meditaciones te ayudan más. Tu feedback es muy valioso y estoy aquí para responder a todas tus solicitudes y guiarte en tu camino hacia una mayor conciencia y bienestar. Gracias por seguir a mente consciente y por permitirme ser parte de tu viaje hacia un estado de mayor paz y claridad mental. Recuerda, cada paso que das en este camino es un paso hacia un tú más consciente y armonioso. Comencemos por encontrar un lugar tranquilo y cómodo en tu habitación. Asegúrate de que no serás interrumpido durante los próximos minutos. Puedes atenuar las luces para crear un ambiente calmado. Y si lo deseas, encender una vela aromática o usar un difusor con un aroma suave, como lavanda, que promueva la relajación. Ahora, acuéstate en tu cama, buscando una posición cómoda. Ajusta las almohadas para dar apoyo a tu cuerpo y cúbrete con una manta a una temperatura que te resulte agradable. Siente la suavidad de las sábanas y la comodidad de tu cama. Cierra tus ojos suavemente. Vamos a comenzar con algunas respiraciones profundas. Inhala profundamente por la nariz, llenando tus pulmones de aire, y exhala lentamente por la boca. Con cada exhalación, imagina que estás liberando las preocupaciones y tensiones del día. Siente cómo tu cuerpo se va relajando más y más con cada respiración. Ahora, lleva tu atención a la parte superior de tu cabeza. Imagina una sensación de relajación que comienza a extenderse desde allí, bajando lentamente. Pasa por tu frente, tus ojos, tu mandíbula. Deja que esta sensación de calma descienda por tu cuello y tus hombros. Siente cómo cualquier tensión en estas áreas simplemente se derrite. Continúa este escaneo corporal, moviéndote hacia tus brazos, tus manos, regresando a tu pecho y bajando por tu espalda. Permítele pasar a través de tu abdomen, tus caderas, bajando por tus piernas, hasta llegar a los pies. Con cada etapa, siente cómo tu cuerpo se vuelve más y más pesado, profundamente relajado y en paz. Mientras tu cuerpo se relaja, permite que tu mente también se tranquilice. Aleja los pensamientos del día y centra tu atención en este momento. Si encuentras que tu mente vaga, reconoce suavemente esos pensamientos y luego regresa tu enfoque a tu respiración y a la sensación de relajación en tu cuerpo. Ahora, estás en un estado de profunda relajación, preparado para la fase de reenfoque de la meditación, llave de oro. En este estado de calma y serenidad, estás listo para dejar que el sueño venga a ti naturalmente. Ahora que tu cuerpo y mente están en un estado de profunda relajación, vamos a comenzar la fase de reenfoque de nuestra meditación, llave de oro. Con los ojos todavía cerrados y el cuerpo relajado, dirige tu atención hacia un concepto elevado que resuene contigo. Puede ser una sensación de paz, amor incondicional o la idea de un poder superior como Dios o el universo. Elige un enfoque que te haga sentir seguro y en paz. Imagina que este concepto elevado es como una luz suave y cálida que brilla sobre ti. Con cada respiración, siente cómo esta luz te envuelve, llenándote de calma y serenidad. Deja que cualquier pensamiento o preocupación se disuelva en esta luz. No estás aquí para resolver problemas. Estás aquí para sumergirte en esta sensación de tranquilidad y seguridad. Si tu mente comienza a divagar hacia preocupaciones o tareas pendientes, reconoce estos pensamientos. Y luego suavemente, pero con firmeza, redirige tu atención hacia tu concepto elevado. Imagina que cada pensamiento intrusivo se desvanece en la luz, dejando tu mente clara y tranquila. Mantén este enfoque durante unos minutos. No hay prisa. Estás en un espacio de calma y curación. Con cada respiración, siente cómo te sumerges más profundamente en esta sensación de paz y amor. Ahora, comienza a confiar en que este estado de conciencia elevada te guiará hacia soluciones y paz. No necesitas forzar respuestas. Simplemente confía en que vendrán a ti en el momento adecuado. En este momento, tu único trabajo es estar presente y abierto a esta experiencia. Siente cómo sueltas el control de los problemas y preocupaciones. Entrégate a esta sabiduría mayor. Estás seguro. Estás cuidado. Y estás profundamente conectado con una fuente de amor y paz. Vamos a permanecer en este estado de confianza y entrega por unos momentos más. Respira profundamente y siente cómo cada respiración te lleva más cerca del sueño. Mientras continuamos en este viaje de meditación, tu mente y cuerpo están ahora profundamente inmersos en un estado de relajación y paz. Es hora de prepararnos para la transición final hacia el sueño. Con cada respiración, imagina que estás flotando en un espacio de completa serenidad. Alrededor tuyo hay una suave oscuridad, reconfortante y segura, como una noche estrellada. Siente cómo esta oscuridad te envuelve en un abrazo cálido y acogedor, invitándote al mundo de los sueños. En este espacio, tu conciencia se vuelve más ligera, como si estuvieras empezando a flotar suavemente hacia el sueño. Cada pensamiento, cada preocupación se vuelve más y más distante, como si estuvieran desapareciendo en la suave oscuridad de la noche. Permítete entregarte completamente a esta experiencia. No hay nada que necesites hacer ahora. Nada que necesites resolver. Solo estás aquí, en este momento, listo para dejarte llevar por el sueño. Si aún sientes alguna inquietud o pensamientos persistentes, imagina que los estás colocando en una nube que flota suavemente lejos de ti. Observa cómo se alejan, dejándote en un estado de paz y tranquilidad. Vamos a permanecer aquí, en este tranquilo estado de ser, durante unos minutos más. con cada respiración, te sientes más relajado, más ligero y más cerca del sueño reparador. Mientras continuamos con nuestra meditación, hemos llegado a un punto crucial. la fase de confianza y soltar. respira profundamente y al exhalar, imagina que estás liberando cualquiera de tus sentidos. Cualquier necesidad de controlar o predecir. Con cada respiración, siente cómo te entregas más a este momento, confiando en que estás exactamente donde necesitas estar. Ahora, piensa en cualquier preocupación, problema o pensamiento que te haya estado ocupando la mente. visualiza cada uno de estos pensamientos como hojas flotando en un río. Observa cómo se alejan lentamente, uno por uno, llevados por la corriente. No necesitas seguirlos ni resolverlos ahora. Simplemente déjalos ir. Mientras haces esto, siente como una sensación de confianza, crece dentro de ti. Esta confianza no se basa en saber las respuestas a tus problemas, sino en la creencia de que todo se resolverá como debe ser. Confía en el proceso de la vida, en la sabiduría que reside dentro de ti y en la fuerza tranquilizadora del universo. reconoce que en este momento, reconoce que en este momento el mejor lugar donde puedes estar es aquí, en la tranquilidad, reconoce que en este momento el mejor lugar donde puedes estar es aquí, entregándote al descanso y al cuidado de ti mismo. Siente como esta entrega trae una paz aún más profunda, calmando tu mente y relajando tu cuerpo aún más. Permítete sentir gratitud por este momento de paz y tranquilidad. Agradece a tu mente y a tu cuerpo por llevarte a través del día y por permitirte ahora este tiempo para descansar y rejuvenecer. Mantén esta sensación de confianza y entrega durante unos momentos más. con cada respiración siente como te sumerges más profundamente en un estado de serenidad y preparación para un sueño reparador y tranquilo. has hecho un trabajo significativo al calmar tu mente y relajar tu cuerpo preparándote para un descanso profundo y reparador. con suavidad comienza a atraer tu atención devuelta a la conciencia del espacio a tu alrededor. Siente la suavidad de tu cama la calidez de tu manta y la tranquilidad de la habitación. Permite que tu cuerpo y mente continúen en este estado de relajación profunda. Si te sientes listo para dormir simplemente deja que esta meditación te guíe suavemente hacia el sueño. respira profundamente una vez más y al exhalar siente como te sumerges en un estado aún más profundo de tranquilidad y paz. Estás preparado para recibir el regalo del sueño un tiempo para que tu cuerpo y mente se renueven y se restauren. imagina que te adentras en una noche estrellada donde cada estrella brilla como un faro de misterios por descubrir. En esta tranquila noche te encuentras explorando el ático de tu abuela un lugar lleno de recuerdos y secretos antiguos. entre las cajas polvorientas y los libros antiguos tu atención se ve capturada por un volumen particularmente antiguo y misterioso. al abrir el libro sus páginas crujen suavemente bajo tus dedos revelando la leyenda de la llave de oro una llave mágica que se dice puede desbloquear un jardín secreto un lugar de maravillas y belleza inimaginables. la curiosidad y el asombro se apoderan de ti y sientes una irresistible atracción hacia esta aventura. al amanecer con el libro firmemente bajo el brazo te adentras en el viejo bosque que se extiende detrás de la casa de tu abuela. los árboles susurran saludos a tu paso y una leve brisa te guía a través de senderos cubiertos de musgo después de un rato llegas a un claro bañado por la luz del sol donde un estanque refleja el cielo azul como un espejo. sobre una roca junto al estanque descubres una llave dorada brillando con una luz propia bajo los rayos del sol al tomarla el estanque comienza a resplandecer y una puerta oculta emerge de sus aguas con un suspiro de asombro usas la llave para abrirla y al cruzar te encuentras en un mundo completamente nuevo este jardín mágico que se despliega ante ti está lleno de colores vibrantes y sonidos melódicos flores luminosas parpadean en tonos en tonos de colores que nunca habías visto y animales de fábulas pasean con elegancia entre los árboles parlantes 3 un león de majestuosa melcje La arena azul se acerca a ti con ojos llenos de sabiduría y te guía a través de este paisaje encantado. Te lleva a un claro donde se alza un árbol gigante cuyo tronco parece tejido con la luz de las estrellas. Al tocarlo una sensación de calidez y bienestar te inunda y una voz suave susurra palabras de consuelo y sabiduría en tu mente. Te sumerges en la exploración de este jardín. Descubriendo sus secretos y maravillas. Cuando llega la hora de partir el león te asegura que este lugar mágico siempre estará a tu alcance siempre que tengas la llave de oro. Regresas a tu mundo guardando la llave como un tesoro. Cada noche al sostenerla recuerdas las maravillas del jardín secreto sabiendo que tienes un refugio personal de paz y magia accesible en cualquier momento que lo desees. Regresas a tu cuerpo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video